Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tantamente siento que la piel Desgraciadamente, hoy fue diferente Me toqué con muchos, creo que sin querer Tres veces venga a quien, mil veces venga a quien Dos mil veces te venía a tu pantalla, damos bien mi canción o no La primera fue el culero, la sedor y la poro, gente La tercera, mira amigo, la gocejo de tal Tien veces te engañé, mil veces te engañé Dos mil veces te engañé a tu pantalla, damos bien mi canción o no Y después de esas dos veces Y después de esas dos mil veces Yo quiero volverlo a hacer ¿Y sabes por qué te engañé, mijo? ¿Por qué crees que lo engañé? ¿No? ¿Por qué crees que lo engañé? ¡Por chiquitititito, perro! Ni exprimiéndolo sabía Dices que me quieres Y que me perdonas Pero ya no importa Lo que puede hacer borracho condenado Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que hoy pase Yo aumentar llegaré Mil veces te engañé Dos mil veces te engañé Bueno, ¿sí o no? Sí La primera fue el culero, pendejo La segunda fue el culero, gente La tercera, mira amigos ¡Muy amigos! La voz de Coyita Que el beso te engañé Mil veces te engañé Dos mil veces te engañé En tu total Y damos bien tu canción o no tú ¡Muyo! Y después de esas dos mil veces Y después de esas dos mil veces No quiero volverte a ver ¿Cómo te tuya tú? ¡Bravo!